Estaba platicando ahorita contigo antes de entrar al aire y me parece sumamente interesante, pero quiero que lo compartamos con todo el público. ¿Qué es la neurotransformación? Bueno, pues vamos a entender que neurotransformación se refiere a un método de transformación en las neuronas. O sea, nosotros creemos que nosotros no podemos cambiar nuestra forma de ser o de pensar, que nuestra conducta no cambia. Pero la realidad es que nosotros le llamamos plasticidad, neuroplasticidad, a lo que es el cambio de caminos neuronales que hacen una nueva conducta. Constantemente y en cualquier edad podemos cambiar nuestro cerebro. Así es que la neurotransformación se refiere a cambiar radicalmente y para siempre tu cerebro. Cambiar tu cerebro. Cambiar tu cerebro. Primero, digo, de entrada hay que estar abierto a esto. No porque no vamos a decir, yo soy así y así seré y es que mis problemas o todo. Pero podemos resolver, ¿qué podemos resolver con la neurotransformación? Mira, lo que se puede resolver, nosotros tenemos básicamente tres conflictos humanos. Salud, dinero y amor. Sí, absolutamente. Y están relacionados a lo que es nuestro cerebro, cómo evolucionó. Es decir, evolucionó primero la parte sensorial, que eso tiene que ver con cómo nos integramos a la naturaleza, a lo que le llamamos salud. La segunda etapa es la evolución del sistema límbico, que es las emociones, y eso lo llamamos relaciones, amor. Entonces, cuando tenemos un conflicto emocional es porque no tenemos esa integración con la sociedad o con el otro de una manera afectiva o efectiva para poder tener esos conflictos resueltos. Y la tercera parte de la evolución del cerebro es la parte cognitiva, o sea, hacer juicios, razón. Y esa razón hace que nosotros tengamos falsas creencias o que nos ilusionemos y que creamos cosas maravillosas o cosas desastrosas. Eso es básicamente lo que resuelve. Y esto que yo mencionaba en un principio de los programas que traemos de chavitos, ¿sabes? De niños, ¿influye mucho? No, no influye mucho. Influye todo. O sea, los primeros siete años es cuando nosotros transformamos o más bien creamos nuestra estructura mental. Nosotros, como te decía, nosotros como animales humanos, nos terminamos de desarrollar fuera del vientre de mamá. No como un caballito que cuando nace, pues corre. Nosotros todavía nos falta otro ratito para poder desarrollar toda nuestra estructura mental. Esos siete añitos que tú dices. Esos primeros siete años. Entonces, de los cero a los dos más o menos, la parte sensorial. De los dos a los tres, la parte emocional. De los tres, cuatro a los siete años, la parte cognitiva. Y entonces, lo que me decías de qué es lo que resuelve. Cuando hay cortocircuitos en esas interpretaciones. Los virus. El problema es que hay depresiones, hay codependencias, hay enojos que no sabemos de dónde vienen, pero nosotros reaccionamos de esa forma reactiva. El 85% de nuestras acciones, de nuestras reacciones, son inconscientes. El 85%. Nada más me hubiera imaginado eso. Imagínate todo lo que no decidimos por nuestra conciencia. El subconsciente, entonces. El subconsciente decide casi toda nuestra vida. Tenemos que hacer un esfuerzo mental muy grande para podernos enfocar en algo que queremos y constantemente. Pero la mente, el cerebro, está programado para salvarte. Entonces, tiene que quitar todas esas... Barreras. Barreras. Y sobre todo, te tiene que ahorrar energía. El cerebro ahorra energía. Así como físicamente te cansas, mentalmente nos cansamos. Y adivina cuál es el porcentaje. De hecho, el pensamiento es lo que más calorías consume. Eso es lo que te guiones. Ah, fíjate. Yo te lo dije así y a mí me ha pasado. Cuando estoy de repente así estudiando algo mucho, me canso el doble que si hubiera hecho una rutina fuertísima, ¿no? Es correcto. Porque nosotros, como cerebro, es lo que mueve todo nuestro organismo. Entonces, meterle conciencia a nuestro cerebro es una fuente de energía muy poderosa. Pero no puedes estar constantemente metiéndole energía porque te desgastarías. Tenemos, vamos a decirle, una pila para toda nuestra vida y estar constantemente cargando esa pila o usándola, pues, producimos nuestra vida. Como nuestros teléfonos inteligentes. Ahora las computadoras exactamente funcionan igual. Ahora, tú como creador de la neurotransformación, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te preparas? Yo había escuchado, de hecho estoy investigando mucho de ti, obviamente, de la programación neurolingüística y de ciertas ramas que son similares o que podrían parecer similares. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de este tipo de cosas? La gran diferencia es que nosotros no estamos acostumbrados a entrenar nuestra mente. Nosotros, nuestra mente, cuando nosotros entrenamos entre nuestra mente es hablar que nuestra mente abre con nuestra propia mente para dirigir nuestro destino. Normalmente, muchas de las técnicas que se tienen hoy día te dicen lo que tienes que hacer. Entonces, siempre le dedicas a alguien o a alguien tu vida o tu qué hacer porque él es el experto. Pero aquí lo que nosotros decimos es tú tienes un sabio ahí adentro. Un diálogo con el sabio adentro. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Porque la programación neurolingüística te programa. O sea, te están programando. Aquí no te están programando, te estás haciendo. Un diálogo. Enseñar cómo hablar con el... Técnicamente, ¿qué hacemos? A ver, tenemos un cerebro. Tu cerebro es igual de todo el mundo, ¿cierto? Nuestro cerebro es igual que todos y al cerebro tenemos que alimentarlo muy bien. O sea, se alimenta con comida sana. Es la única forma en que tú puedes alimentar tu cerebro para que pueda funcionar perfectamente. Ese cerebro tiene una mente. La mente es la forma que interpreta el cerebro. Y la forma que interpreta el cerebro es a través de experiencias. Y pueden ser experiencias, como te decía, sensoriales, emocionales y cognitivas. Sí. Lo que hace el efecto de cualquier diferencia, de cualquier persona, es nuestra mente. Nuestra mente tiene dos opciones. Nuestra mente está hecha de comunitar para sobrevivir y para reproducir su código. Su código biológico, pero también su código cultural. Entonces, nosotros por eso necesitamos un propósito de vida. Y entonces, estamos hechos para reproducir ese código biológico o genético, perdón, o cultural. Pero si no mueres en el intento, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Pues me parece sumamente interesante todo esto que estás comentando. Y tengo muchas preguntas más que hacerte. Pero ¿qué te parece si te veo en un ratito en la cocina y seguimos platicando? Y mientras, vamos al ejercicio como todas las semanas aquí en Vidas entre 60.